Bueno, estamos en la primera edición de la Expo Vino y Gourmet y hoy es el segundo día, la segunda noche y vamos a hablar con quien está representando a una de las bodegas Don Cristóbal, Verónica Gómez. Hola, buenas noches. Bueno, básicamente comentanos un poco qué es la bodega Don Cristóbal y cuáles son los beneficios de sus diferentes productos. Bueno, qué tal, buenas noches. Bueno, les cuento, la bodega Don Cristóbal es una bodega de Mendoza, Luján de Cuyo, Ugarteche. Tenemos varias líneas, hoy aquí trajimos, si quieren les muestro lo que es la línea Cristóbal 1492. Bueno, vamos a agarrar el Malbec. La línea Cristóbal 1492, este producto, esta línea, el 20% del vino pasó durante nueve meses por barricas de roble francés. Tenemos diferentes variedades, Malbec, Cabernet, Merlot, Bonarda, Sanchovese. En blanco, verdelo, nuestra estrella, un cepaje de origen portugués. Somos los únicos productores de verdelo en la Argentina. ¿Qué característica especial tiene el verdelo y es de origen portugués? Comentanos un poco por qué Don Cristóbal ha decidido hacer este vino. Bueno, la historia tiene que ver con que cuando se compraron los viñedos y se empezó a producir, iban a levantar estas vides y bueno, el enólogo en ese momento dijo, bueno, no, déjenme estas cepas que yo voy a hacer un vino. Bueno, fue, estuvo muy bueno porque nos diferenció del resto, porque somos los únicos productores de verdelo en la Argentina. Es un vino frutado, fresco, fácil de tomar, suave, en boca es muy frutado y cítrico. Verónica, ¿hay vinos que son de alguna manera más preparados para un público o un catador femenino? Sí, podría ser. Todo depende cómo consuma la mujer, ¿no? Porque hoy toman vinos con mucho cuerpo, pero bueno, si hablamos de mujeres que les gustan los vinos frescos, suaves o si les gusta un vino blanco, el verdelo sería ideal. Y si entramos en un tinto y se atreven y quieren algo que no sea con tanto cuerpo y tanto peso, les podría sugerir un Sanchovese, que es un vino liviano, fácil de tomar, tiene una leve acidez marcada que tiene que ver con la tipicidad de la variedad y plenamente suave. Ahora vamos a hacer de cuenta que yo tengo que regalar un vino a mi papá, a un abuelo, pero a alguien que de alguna manera está acostumbrado a tomar vino y quiere un domingo en familia compartir un buen vino, ¿qué nos recomendarías de Don Cristóbal? Yo les presentaría lo que es la línea reserva. El 100% del vino pasó durante un año por barricas de roble francés. Tenemos Malbec, tenemos Merlot, tenemos Syrah. La verdad que es un producto súper interesante. Hablando del segmento de precios, está en el segmento de los 90 pesos. Y los vinos que le presenté anteriormente de la línea Cristóbal 1492 está en el segmento de los 43 pesos, el sugerido de bodega. La verdad que con esto pasarían un almuerzo, una cena divina. Además quedaríamos muy bien. Sí, ¿cómo que no? Quedaría más que bien. Se los sugiero a todos. Estás hablando de precios y uno generalmente siempre en el inconsciente popular se tiene la idea de que vinos de muy buena calidad siempre tienden a ser muy caros, pero en definitiva tenemos vinos desde 40 pesos que es bastante accesible para el público general y que tienen muy buena calidad. Sí, totalmente. Son muy nobles, están muy bien, como bien te comenté lo que es el... Generalmente en ese segmento te vas a encontrar con que tienen una porción, hay un paso por roble de un porcentaje del vino. Bueno, el 100% es difícil que lo tenga y si lo tienen pueden ser en barricas de segundo, tercer uso, hablando en un segmento de 40 pesos, ¿no? Ya cuando estás hablando de 90 pesos y más, estás hablando de que quizás ya entran en juego barricas de primer uso, de segundo uso tal vez, que hacen que el vino tenga otras características también, no que se busque otra cosa, porque en lo que es la línea joven también vos vas a encontrar un vino mucho más frutado, frutas rojas, frutas... y cuando pasás a un vino reserva te vas a encontrar con todas las frutas que son más maduras, o sea que el vino termina siendo también mucho más expresivo con respecto a lo que tiene para ofrecer la madera, las vainillas, chocolate y todo lo que te está ofreciendo la madera. ¿Qué instó a que la bodega Don Cristóbal se hiciera presente en esta primera expo Venado, Vinos y Gourmet? Eso mismo, es la primera vez que hay una feria en Venado Tuerto y bueno, queríamos estar presente, queríamos acompañar a nuestro cliente que es uno de los organizadores y bueno, acá estamos para que Venado Tuerto nos conozca. Verónica, ¿cuál es la impresión que te llevas? Divina, la verdad que es una gente muy cálida, hubo una respuesta importante, el stand fue muy visitado y eso para nosotros es maravilloso, muchos no nos conocían y eso también está muy bueno porque nos dimos a conocer, la verdad es que me llevo el más grato recuerdo de Venado Tuerto. Muy bien, muchas gracias y gracias por participar de esta primera edición de la expo Bien, gracias a vos, que estén muy bien, buenas noches. Bien, gracias a vos, que estén muy bien, buenas noches.